Un país de contrastes y experiencias intensas. No es su cultura, ni sus bellezas monumentales, ni su arte. Es su filosofía y su modo de ver la vida. Un universo aparte dentro de nuestro mundo recomendable en sí, no solamente por el turismo, sino porque nuestro paso por ahí enriquecerá nuestra alma y nos ayudará a comprender mejor el sentido de la vida. Viajar a la India es un sueño para muchos, pero es un sueño que puede asustar bastante. Y por esa razón, hoy me toca darte los mejores consejos para viajar a la India. Así que quédate conmigo hasta el final. ¿Qué onda mis queridos y amados amigos VIPs? ¿Cómo están el día de hoy? Yo soy Miriam Aguirre y sean bienvenidos a un nuevo video de los viajeros bipolares. Visado y documentación. Amigos VIPs, primero lo primero. ¿Qué se necesita para poder viajar a la India? Bueno, todos los ciudadanos extranjeros necesitan un visado para entrar en India, excepto los ciudadanos de Nepal y Bhutan. O sea que si no eres de aquí, obviamente necesitas este documento. El visado debería gestionarse con bastante anticipación a la llegada del país. Recuerda que en el caso de combinar este destino con otros en un mismo viaje, debes tramitar el visado teniendo en cuenta el número de veces que ingresarás en el estado indio. Contacta siempre en primer lugar con la embajada de India de tu país. Es importante tener en cuenta que las visas se emiten únicamente en la embajada de la India, en la Ciudad de México, el DF. Si tu amigo VIP vives fuera de la Ciudad de México o en Belice, no te preocupes, puedes enviar todos los documentos necesarios a través de una mensajería especializada con atención a la sección consular. La visa consiste en una especie de pegatina que será colocada en una de las páginas de tu pasaporte, de forma que es imprescindible que la embajada tenga su pasaporte original para poder colocarla en su pasaporte. Mis amigos VIPs, una vez que se han entregado los documentos necesarios y la solicitud de visa en la embajada, se necesitan al menos tres días laborables para procesar tu solicitud y ojo, ojo, ojo familia bipolar, pues deben tener cuidado al elegir el propósito de su visita a la India, puesto que una vez que se llega al país no se permite ningún cambio en este sentido. Hay distintos tipos de visa en función a los intereses que se tengan para visitar la India. Por ejemplo, hay un visado de turismo, hay visados de negocios, de trabajo, de estudiantes, de investigación, de reportero, de tránsito, etc. Así que pónganse muy listos. Y dato curioso, India es un país de gran tamaño, por lo que la época ideal para visitar el país depende de la zona que queramos ver. En general, es mejor ir en invierno, amigos VIPs. Vacunas y seguro de viaje. Amigos VIPs, tengan en cuenta que lo que se les exige o recomienda en cuanto a vacunación variará mucho dependiendo del país de origen, las regiones que visites de India, los países visitados con anticipación a tu llegada, incluso de tu calendario personal de vacunaciones. Infórmate bien a través de la autoridad sanitaria pertinente de tu país, acude a un centro de vacunación internacional, pues es fundamental tener una prescripción personalizada. Contrata siempre un seguro de asistencia, amigo VIP. Y pues en sí, amigos VIPs, no hay ninguna vacuna obligatoria para entrar a India, a excepción de la fiebre amarilla en aquellas personas que procedan o vengan de un país en el cual se encuentre esta enfermedad. En este caso, se deberá llevar la tarjeta de vacunación. Si no, hay que pasar seis días en cuarentena. Por otro lado, la vacunación recomendada para todos los viajeros que visiten este país es el siguiente. Divisa, cambio de moneda y efectivo. Amigos VIPs, recuerden que la rupia no es moneda convertible, así que deberás cambiarla antes de salir de India y para ello conservar los recibos de operaciones bancarias. Evita a toda costa el mercado negro, amigos VIPs, evítenlo. Los euros y dólares son aceptados por las agencias de cambio y en muchos grandes hoteles, restaurantes y comercios de las principales ciudades turísticas del país. Por lo tanto, lleva una pequeña cantidad de dólares o euros en billetes que pueden ser perfectos para casos de emergencia. Ahora bien, mis viajeros bipolares, te recomiendo viajar por el país con billetes pequeñitos y moneda local a la hora de recorrer lugares poco transitados por el turismo, dar propinas, realizar pequeñas transacciones y visitar comercios populares para evitar el redondeo que es siempre desfavorable al viajero. Aprovecha tu llegada al aeropuerto internacional para sacar efectivo ya en moneda local en un cajero automático y trata de conseguir siempre billetes rupia pequeñitos. Usa los billetes grandes en hoteles o grandes comercios y evita billetes estropeados o en mal estado porque te va a ser súper difícil utilizarlos. Y si tienes billetes pequeños de dólar, te serán muy útiles para las propinas que agilizan trámites y consiguen mejor servicio y disposición de quien las recibe, amigos VIPs, ¿ok? Dato curioso, amigos VIPs, el saludo oficial de este país consiste en juntar las manos y hacer reverencia y las mujeres prefieren no estrechar las manos. ¿Y adivinen qué? Para entrar a cualquier lugar religioso, el visitante deberá entrar descaso. Increíble, ¿verdad? Sanidad. Mi familia VIP es fundamental evitar beber agua del grifo o fuentes. Consume solamente agua mineral perfectamente embotellada y asegúrate bien de que la botella no ha sido rellenada. No ingeras hielo ensaladas, alimentos crudos ni frutas que no hayas pelado tú mismo. A la hora de usar lavabos públicos, lleva contigo jabón y papel higiénico, sobre todo si uno no se encuentra cómodo con los sistemas de limpieza con grifo de agua a vital en los sanitarios indios. Y, amigos VIPs, en épocas altas de temperatura, mantente convenientemente hidratado y protégete del sol con gafas y protector solar, sombrero o gorra. Trata de evitar caminar y exponerte al sol en las horas centrales del día. Tu salud, amigo VIP, es lo primordial. Conducta y etiqueta. Amigos VIPs, aunque las grandes ciudades son más liberales y de costumbres más occidentales, en el ámbito rural y en pequeñas ciudades es conveniente cubrirse brazos y piernas y vestir de manera discretita y modesta, ¿ok, amigas VIPs? Recuerda siempre ser súper respetuoso en lugares de culto y descalzarse en aquellos edificios en los que los locales lo hagan. Por tanto, lleva siempre en tu bolsa un par de sandalias. Sí, amigo VIP, no es broma. No toques imágenes sagradas ni pases sobre ellas, pues se considera súper ofensivo. Tocar el pie a alguien es absolutamente inapropiado y si ocurre por accidente, es necesario pedir disculpas. Tampoco está bien tocar la cabeza de las personas y la mano izquierda se considera impura. Y, amigos VIPs, presten atención a este punto, por favor. Muestras de afecto exageradas hacen sentir incómodos a los locales y atraen mirones. Así que si vas con tu pareja, me temo que tendrás que aguantarte un poquito las ganas de demostrar amor. Amigos VIPs, recuerdan ser discretos a la hora de hacer fotografías. Pide permiso si vas a hacer una foto a un grupo de mujeres o a un templo durante una ceremonia. No vayas a incomodar a la gente, por favor. Seguridad. Amigos VIPs, nunca lleves encima grandes cantidades de dinero. Debes de tener extrema precaución en lugares atestados, en grandes ciudades, donde abundan asaltantes. Debe ser especialmente precavida las viajeras bipolares que viajan solas. Usa en la medida de lo posible el depósito de la recepción de tu hotel para guardar objetos de valor y en efectivo. Y evita el de la habitación a menos de que el establecimiento te ofrezca de verdad garantías de seguridad. En aeropuertos, estaciones de tren y llegadas y salidas del hotel, no desatiendas nunca la vigilancia del equipaje. Evita los guías espontáneos y comisionistas que promocionen un comercio, restaurante o negocio. Casi nada amigos VIPs, solamente pónganse buzos caperuzos, ¿ok? Regateo y compras en bazares y mercados. Amigos VIPs, dado que la India no tiene una tradición comercial de precio fijo, el regateo en los pequeños comercios y bazares es prácticamente obligado y requiere experiencia. Si el precio ofrecido es de un extranjero de 1.600 rupias, posiblemente el precio real sea una cuarta parte. Así que tú comienza ofreciendo unos 300. Te vas a ver super pro. No hay que dejarse hostigar por un vendedor impertinente, amigos VIPs. Hay que mantenerse firme pero tranquilo. Mostrar irritación o incredulidad ante un precio ofrecido por disparatado que sea. Nunca ayuda a cerrar un buen trato ni zafarse del hostigador. Nunca pierdas de vista tu tarjeta si pagas con ella. Exige que realicen el cargo delante de ti, pues es frecuente que se las dupliquen, amigos VIPs, de verdad. Si el regateo no es lo tuyo y quieres seguridad en la compra y un envío garantizado de mercancía a casa, usa los comercios gubernamentales, electricidad y enchufes. Amigos VIPs, presten atención. Aunque la mayoría de los hoteles en los principales destinos turísticos encontrarás enchufes tipo C, nunca está de más llevar un adaptador universal por si quieres usar o cargar más de un dispositivo a la vez. Gastronomía. Amigos VIPs, la gastronomía India es deliciosa. Si has tenido la oportunidad de probarla, seguramente me vas a dar la razón. Así que prepárate mentalmente si no te gusta el picante, porque la mayoría de las cosas pican. Y mucho. Eso sí, en los restaurantes más turísticos suelen preparar platos a prueba de paladar occidental. Los platos que no fallan son el burger chicken y el malay kofta. Y los postres, amigos VIPs, de verdad, ya se me antojó. Pero a ver, a ver, a ver. Si tú no irás a la India pronto, ve un restaurante en tu localidad que prepara este tipo de comida, que de verdad te va a encantar. Equipaje. Amigos VIPs, mochila o maleta. Mochila definitivamente. Piensa que en muchos casos, bueno, casi todos, no hay ni aceras, ni que llevar una maletota entre vacas, puestos de comida, miles de personas. Así que es muchísimo mejor la mochila. Tip. Lleva unos calcetines siempre encima por aquello de que debes quitarte tus zapatos de vez en cuando. Entonces creo que será lo más higiénico y cómodo para ti. Y ojo, ojo, ojo con los monos, que no siempre son tan monos. No te acerques demasiado si no quieres correr el riesgo de vivir la experiencia de que te muerdan. Rato curioso. Amiga VIP, ¿estás casada? Es una de las preguntas que más te hacen si eres mujer. La respuesta, aunque sea mentira, es sí. Si les dices que sí, en un principio te van a dejar en paz. Muchas mujeres, amigo VIP, es real, llevan un anillo, aunque no tengan novio, simplemente para ahuyentar el ligue momentáneo. Vuelos. Pero amigo VIP, ¿de qué serviría tanto tip, recomendación y chuchucheo? Si no te digo cuánto cuesta el vuelo para que te vayas desde Guadalajara hacia la India. Bueno, un vuelo con dos escalas es de $23,836 pesos. Y si tú sales de la Ciudad de México, lo puedes encontrar es de $20,000 pesos. Así que, ¿ahorramos o qué onda? Y por supuesto, ¿dónde vamos a dormir? Así que, cotizado para octubre de este año para dos personas, cuatro días, un hotel $2,500 pesos por día o $10,300 por cuatro días. Mientras que una Airbnb o un departamento, $700 pesos por día o $2,848 por cuatro días. Amigos VIPs, ¿qué les parece la India? Déjenmelo en los comentarios si es un destino que les gusta, que les encantaría visitar o qué onda, y que les gustaría ver próximamente en el canal. Y hasta aquí el video de hoy, amigos VIPs. Espero les haya gustado muchísimo este video. Si es así, no olviden darle like, compartirlo y suscribirse, porque estamos a nada de llegar a los 10,000 suscriptores. Yo soy Milena Maguiere y recuerda, viaja, conoce y disfruta. Esto fue todo por hoy en Los Viajeros Bipolares.